Es un tipo de cosas que estaremos abordando en el Consejo Estatal Hídrico y en la actualización que nuestra gobernadora hizo de este plan de largo plazo y que pone en marco para las acciones de su gobierno en este periodo. Finalmente, esa actualización y con esto cierro del plan estatal hídrico incluye algo que demuestra la prioridad que la gobernadora tiene por los temas del ámbito. Dicen que cuando alguien dice, no, no, que yo te quiero mucho y te amo y todo eso, el cariño se demuestra a veces con los hechos y en política las prioridades se demuestran con el presupuesto. La gobernadora, además de los recursos que ejercen las juntas municipales, la Junta Central, ha puesto recursos en el presupuesto para mayor obra e infraestructura de agua.